Oración de las vísperas de la semana 3 del domingo 3 del tiempo ordinario. Aquí hago una aclaración. El domingo se toma en cuenta desde el sábado por la tarde. Es decir, que esta oración debería decir, según la lógica de nosotros, es el sábado 2, vísperas del sábado 2. Sin embargo, como la oración de las vísperas es ya después de las 6 de la tarde, ya corresponde al siguiente día, es decir, al domingo 3. Por tanto, vamos a empezar con las vísperas número 1, el sábado por la tarde, y el domingo por la tarde serían las vísperas número 2. En este sentido, comenzamos con la invocación. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El himno. Luz mensajera de gozo, hermosura de la tarde, llama de la santa gloria. Luz mensajera de gozo, hermosura de la tarde, llama de la santa gloria. Jesús, luz de los mortales. Te saludamos, Señor, oh luz del mundo, que traes en tu rostro sin pecado, pura la divina imagen. Cuando el día se oscurece, buscando la luz amable, nuestras miradas te siguen a ti, lumbre inapagable. Salve, Cristo venturoso, Hijo y Verbo en nuestra carne. Brilla en tu frente el Espíritu, das el corazón del Padre. Es justo juntar las voces en el descanso del viaje y el himno del universo a ti, Dios nuestro, cantarte. Oh Cristo, que glorificas con tu vida en nuestra sangre, acepta la sinfonía de nuestras voces filiales. Amén. De la salida del sol hasta su acaso, alabado sea el nombre del Señor. Salmo 112 Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Alaben, siervos del Señor. Alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. De la salida del sol hasta su acaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor celebra sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. Quien, como el Señor Dios nuestro que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y la tierra, levanta del polvo el desvalido, alza de la basura al pobre para asentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo. A la estéril le da un puesto en la casa, como madre feliz de hijos. De la salida del sol hasta su acaso, alabado sea el nombre del Señor. Alceré la copa de la salvación, invocando tu nombre, Señor. Salmo 115 Por medio de Jesús ofrezcamos continuamente a Dios un sacrificio de alabanza. Tenía fe aun cuando dije, qué desgraciado soy. Yo decía en mi apuro, los hombres son unos mentirosos. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alceré la copa de la salvación, invocando su nombre. Cumpliré al Señor mis votos, en presencia de todo el pueblo. Vale mucho a los ojos del Señor la vida de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos, en su presencia todo el pueblo. En el ato de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Alceré la copa de la salvación, invocando tu nombre, Señor. El Señor Jesús se rebajó, por eso Dios lo levantó, sobre todo, por los siglos de los siglos. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonó a sí mismo y tomó la condición de esclavo. Y pasando por uno de tantos, y así actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó, sobre todo, y le concedió el nombre, sobre todo, nombre. De modo que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. El Señor Jesús se rebajó, por eso Dios lo levantó, sobre todo, por los siglos de los siglos. Lectura El Dios de la paz, que sacó de entre los muertos, por la sangre de la alianza eterna, al gran pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesús los haga perfectos en todo bien, para hacer su voluntad, cumpliendo en ustedes lo que es grato en su presencia. Por Jesucristo, a quien sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Esta lectura está algo corta y algo confusa para aquellos que lo leemos de corrido, pero habla de cómo Dios exaltó a Jesús. Todo lo que se hace según la voluntad de Dios, cumpliendo lo que Dios tiene para nosotros, es lo que Cristo vino a hacer. Muchas veces yo le pregunto a Dios, ¿cuál es tu voluntad? Y es bien difícil porque la interferencia del cerebro es poner la voluntad mía. Cuando empiezo y cuando se empieza más bien a comprender cuál es la voluntad de Dios, es simple y sencillamente hacer lo que me corresponde y que suceda lo que Dios quiera. Si un trabajo no se te da, si una relación no se te da, si una relación termina, si un trabajo te despides, si un trabajo dejas, si cambias de tu lugar de residencia, etc. Hay que hacer como Jesús. Que todo lo que hizo Jesús fue perfecto porque todo lo hacía según la voluntad de Dios. Por eso lo sacó de entre los muertos, por eso lo hizo pastor de las ovejas, porque todo lo hacía y lo sigue haciendo perfecto. Entonces, ¿a quién debe hacer la gloria por los siglos de los siglos? A Dios. En la presencia de Jesucristo. Es decir, en la voluntad de Dios que hizo con Jesucristo todo nuevo para nosotros. ¿Cuántas son tus obras, Señor? ¿Cuántas son tus obras, Señor? Y todas las hiciste con sabiduría. Tus obras, Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. ¿Cuántas son tus obras, Señor? Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios, dice el Señor. Proclama mi alma, la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obra grande por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace progresos con su brazo, dispreza a los soberbios de corazón, deriva del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio y de siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios, dice el Señor. Recordando la bondad de Cristo, que se compadeció del pueblo hambriento y abrió en favor suyo los prodigios de su amor, dígamosle con fe, escúchanos, Señor. Reconocemos, Señor, que todos los beneficios que hoy hemos recibido proceden de tu bondad. Haz que no sean estériles, sino que den fruto, encontrando un corazón noble de nuestra parte. Dios nuestro, Escúchanos, Señor. Dios nuestro, luz y salvación de todos los pueblos, protege a los que dan testimonio de ti en el mundo, y encienden ellos el fuego de tu espíritu. Escúchanos, Señor. Haz, Señor, que todos los hombres respeten la dignidad de sus hermanos, y que todos juntos edifiquemos un mundo cada vez más humano. Escúchanos, Señor. A ti que eres el médico de las almas y de los cuerpos, te pedimos que alivies a los enfermos y des la paz a los agonizantes, visitándolos con tu bondad. Escúchanos, Señor. Intenciones libres. Dígnete a agregar a los difuntos al número de tus escogidos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Escúchanos, Señor. Porque Jesús ha resucitado de todos. Todos somos hijos de Dios. Por eso nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios todopoderoso y eterno, dirige nuestras acciones según tu voluntad. Para que invocando el nombre de tu Hijo, abundemos en buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viviera en la por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve de la vida eterna. Amén.